Bueno, retornamos entonces con los guruses y inmediatamente porque tenemos el tiempo encima, vamos a arrancar con el resumen de todos estos pronósticos impartidos en esta tarde, ahí en manos de nuestro querido productor Rafael Félix. Dallas a más en la NBA de 233, Minnesota a más de 221 y medio, a más en la NBA, Vegas Golden Knights a más de 6 en el hockey, nos lleva rápido, a más Dallas de 233 en la NBA en la cuarteta, se devolvió, Calgary a menos de 6, San Antonio Juego y Charlotte a más de 232, está rápido el productor. Sí, ya como ustedes vieron ahí la cuarteta, ¿verdad? Ahí tenemos a más NBA, Minnesota a más también, Vegas a ganar y Calgary a ganar en el día de hoy. Seguimos con la tripleta ahí. La tripleta tiene a Minnesota a más de 221, Vegas Golden Knights en el hockey a más de 6 y a menos de 6, Calgary en el hockey. Bueno, seguimos entonces con el palé, San Antonio a ganar y a más el conjunto de los Hornets y Charlotte. El directo en el día de hoy, Dallas a más de 233, dele a ese, recomendación única y exclusiva del que más sabe de eso, Rafael Félix. Es 223, no me le suba 10. ¿223? 223. Ay, yo te dije 233. Sí, pero ahí en la pantalla estaba 233, pero 223. Memphis a ganar, Dama de los Gurus, claro que sí. Bueno, placer, señor. Toma, toma, morita. Chévere. Sí, ya, 5 y 56, digo, 4 y 56. Señores, a continuación la voz del fanático y en CDN o las redes de Pío Deportes, las redes de Pío Deportes, líneas Pío Deportes con el gurú, ¿verdad? Del otro gurú de los pronósticos, José Luis Montilla. José Luis Montilla. Muy duro, ahí se revisa todo ya, muchas opciones. Usted puede escribirle por Facebook y preguntarle a Montilla qué es lo mejor y Montilla le va a decir lo que es lo mejor y lo va a complementar con el trabajo de los gurús. Que ya llegó. Ya llegó. Ya llegó. ¡Gracias!